Señor Larios Cecilia, si le dijera que esto es una casualidad le mentiría Visité a Noé para verla a usted ¿Quería saber cómo me iba mi primer día de trabajo? No, quiero que hablemos de sus sentimientos De los sentimientos que usted me ocultó No sé a qué se refiere ¿Por qué no fue sincera conmigo? ¿Por qué no me dijo que estaba enamorada? El día que me quieres La rosa que encalada Se vestirá de fiesta Con su mejor color Ya al viento las campanas Dirán que ya eres mía No sé a qué se refiere